¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué no las venden en mi tierra. ¿De esas te dieron, Ernest, de edad de chiquito? Ah, no, no te dieron de estas, ¿verdad? Vamos a usar tres. Ahí se les ha cerrado. Y queremos que con el calor de la pasta se ablanden. Pero que no se cozan por completo. O sea, que se separe este cubito, este cuadrito, que no estén tan duras, que se separe. Y ya cuando sucede eso, las vamos a sacar, escurrir y ponerlas a orear un poquito, o sea, que se sequen. Y de ahí vamos a proceder a freírlas. La pata, la pata. La pasta no se ha cocido por completo, pero ya se despegó. Esa es la textura que queremos, entonces la vamos a escurrir. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en un lugar, una bandejita o algo que tengamos. Estoy diciendo ahorita un comal. Y hacer esto, para que se le quite el exceso de calor, que no se irá cociendo. También se le quite un poco lo más. Y de aquí ya vamos a poner a calentar aceite y pasar a freír. Y esto es la maruchal más artesanal que van a poder comer en sus vidas. Ya que está el aceite caliente y ya tenemos nuestra maruchal artesanal. Vamos a agarrar un poquito. Y boom. Vamos a esperar a que se dore bien. Ya que está bien doradita y crujiente, se va a sacar, se escurre y ya... Pues la reservamos para el guisado. Bueno, ya que está todo esto aquí, lo único que es igual que el arroz frito es mezclarlo. Van a ver qué es lo que lleva primero. Y esto sí, cuando se prepara, tiene que servir porque es lo más delicado. Porque se supone que se debe de servir cuando el frío todavía está crujiente. Aquí el poquito de aceite caliente. Le damos el pollo. Le damos el pollo. Le damos el pollo. Una pistadita de salsa. Lo peor que le damos el pollo. Gracias por ver el video. 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 Esto va a ayudar a que se realce el sabor de lo que estamos cocinando. Recuerden que la comida china regularmente se usa fuego muy alto. Para que la comida se salfee, no va muy cocida. Le agregamos el kilo de camarón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mezclamos un poco. Vamos a tapar. Y ya cuando esto ya esté cocido, lo único que tenemos que agregar son los fideos fritos. Aquí voy a batallar un poquito porque me quedó chico el sartén. Se mezcla, se mezcla, que quede bien bañadito y se sirve y es todo. Y ya que se salió. Y ya que está esto, lo único que hay que hacer es ponerle los fideos fritos y mezclar. Ya no se vuelve a tapar. Ya no se vuelve a tapar. Vamos a hacer una cocina china cochinero. Y esto ya está. Vamos mezclando. Esta receta también lleva ese chorizo chino, pero pues no lo conseguimos, y lleva también un ingrediente que se llama chestnut en inglés, no sé cómo se llama en español, es como ah, castaña de agua, y se va a guiar un sabor, una textura diferente, pero son ingredientes difíciles de conseguir, pero con esto creo que es más que suficiente. Y ya quedó, listo. Bueno, aquí la pongo yo, y necesita que ya se... ¿Listo para la degustación? Listo. A ver, listos. ¿Y ahora el agua de qué fue? El agua fue de pepino con limón y hielos. No, de los hielos. ¿Qué pasó, Ernest? ¿Ya listo? ¿Ya no quieres salir de mi video? Te voy a censurar tu cara. ¿Les gustó? Sí, creo que si me salen, sacan china. ¿Y el de acá, qué le pasó? ¿Se fue al baño ya? De allá, ya llegó el baño. ¡Adiós está entrando! ¡Bye! ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.